En una de las cosas que hacemos, muchas áreas en las que tenemos que desarrollarnos y en nuestro rol como ingeniero, pues fuimos a un lugar donde por lo general va la gente nuestra a comprar, pero quise ir yo de manera personal para un tema de un proyecto que estamos desarrollando y de verdad que quedé muy preocupado, quedé muy, muy preocupado. Cuando fui a pagar los materiales que pedimos en ese establecimiento, tuvimos que desembolsar por materiales que anteriormente comprábamos, por esos mismos materiales, tuvimos que desembolsar aproximadamente un 35% más para adquirir los mismos materiales. Se han disparado los precios de los materiales de la construcción de manera exorbitante. Están por las nubes los materiales de construcción, tanto para el área civil como para el área eléctrica. Y esto, sin lugar a dudas, que va a comenzar a repercutir en el proceso de ralentización del desarrollo del área inmobiliaria. Y no sé por qué no están diciendo nada estos desarrolladores, no sé por qué no están hablando de este tema. Ustedes están comprando mucho más caro los materiales de construcción, están por las nubes, los conductores eléctricos, los transformadores, los paneles los paneles de medidores, los paneles de breakers, los materiales agregados, el cemento, el acero para la construcción. O sea, todo está por las nubes. Ya esto no solo está afectando la canasta básica familiar, este incremento desproporcionado de los bienes y servicios en República Dominicana. No está solo el tema de la canasta básica familiar, que es mucho, es mucho. El gobierno se ha quemado en lo que al manejar los precios y colocarlos de forma accesible, esos productos en la mano de los dominicanos, se ha quemado. El gobierno no ha pasado la prueba de darle acceso a los dominicanos a esos bienes y a esos productos. Por lo menos, por lo menos, al mismo precio que lo encontró. Yo no le estoy pidiendo que lo rebajen, ¿no? Ya eso es demasiado pedir. Pero por lo menos que conserven los precios en los niveles que lo encontraron, que no eran los más baratos, dicho sea de paso. No eran los más baratos. Pero ya la gente se había presupuestado a eso. La gente había ajustado su presupuesto a esos niveles de precio. Entonces, usted ir hoy a un establecimiento ferretero y comprar los mismos materiales que antes usted compraba con una cantidad de dinero y ahora saber que tiene que buscar un 35% más de dinero para adquirir esos mismos materiales es una evidencia clara del fracaso de este gobierno en lo que al manejo de la política de precios en nuestro país concierne. ¿Qué vamos a esperar entonces? Eso va a empezar a reflejarse. ¿En qué cosa? El incremento de los apartamentos. La gente que ha financiado un apartamento o que lo va a financiar debe estar preparada para escuchar noticias no positivas. Mire, el precio que habíamos negociado no podrá ser. Y es normal. Usted me dirá, Carlos, pero eso se construyó con precios anteriores. Ajá. Y cuando ese empresario tenga que reponer su inventario, ¿con cuál dinero lo va a reponer? Si él invirtió 100 y esos 100 que invirtió, cuando cobre esos 100 y vaya a comprar su inventario, pues no podrá comprarlo con esos 100. Tendrá que buscar 135. Y quién le va a dar los 35 para él reponer su inventario, ¿no? Tiene que aumentar el precio al producto final o al servicio final que ahora está vendiendo. Aunque lo haya tenido en stock. Y era lo que me decían ayer cuando iba a pagar, le digo, ¿pero qué es esto? Me dice, no, ingeniero. Es que estos materiales, aunque están en nuestros almacenes desde el año pasado, no podemos venderlo a los precios que lo teníamos el año pasado. Y me dieron una explicación económica, comercial, elemental. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a reponer esos inventarios, si se los pago a los precios del año pasado, usted no me va a pagar lo suficiente para yo mandar a buscar a Estados Unidos, Alemania, o a China, donde traigo, y pagar por esos bienes. Entonces, ¿quién está manejando este tema en el gobierno? ¿Cuáles son las cabezas? Yo no creo que el Gabinete Económico de la Muerte esté pensando en esas cosas, ¿no? Esa gente lo que piensa es en aumentar impuestos, en reforma fiscal, en perseguir a la gente por donde tengan que perseguirla y así por el estilo. Pero este es un tema, ¿eh? Este es un gran tema, porque este tema afecta directamente el bolsillo de los dominicanos. ¿Mire? ¿Le digo algo? Un dominicano puede soportarle a un gobierno estar hasta 50 años sin agua en su barrio. Aquí hay pueblos que tienen casi 50 años sin agua. Y le pongo el ejemplo de Baitoa, allá en Santiago. 45 años tiene Baitoa. Que no tienen un acueducto que sirva para darle agua a esa gente. Gente buena, trabajadora, la gente de Baitoa. Pero tienen 45 años sin un acueducto. Y no queman goma ni no hacen nada, caramba. No hagan nada de eso. Y si van a quemar goma, pónganle una plancha de zinc abajo, para que no quemen el asfalto, como lo hacíamos antes, ¿no? Pero háganse sentir. 45 años sin agua tiene Baitoa. Donde está la presa de Tavera. Que le represaron ahí el Yaque del Norte y no tienen agua. Pero un pueblo no le soporta el no poder llevar la comida a su casa. Porque el dinero que le ingresa a la casa ya no es suficiente para adquirir esos alimentos. Se ha disparado los precios de todo. Es todo que está por las nubes. Estoy viendo la cara de la gente porque he vuelto a los supermercados. He tenido que volver a los supermercados. Que le decía a la negra, negra, déjame ir a mí a ver si... Y voy, pero no, negra, vuelve tú. Vuelve tú. Ya estoy viendo a la gente de nuevo con los rostros preocupados y deprimidos en los supermercados. Pónganle atención a este tema porque la gente no soporta mucho un clima inflacionario sin una explicación justificada. Gracias por su audiencia.